Hoy por hoy, y así lo siento, después de escuchar las posiciones de los países africanos, asiáticos, europeos, el tema de la seguridad alimentaria, tenemos un gran reto en Venezuela. Venezuela se va a convertir en epicentro de la producción de alimentos sanos para la humanidad. Que ha tenido poderoso impacto en el debate, sobre todo lo que tiene que ver con la creación del fondo de financiamiento para apoyar a los países víctimas del desastre natural. Ahora las negociaciones continúan sobre los distintos temas, para América Latina, para el Caribe y para el mundo. Todas las bilaterales tienen un objeto central, que es armar los mapas de cooperación económica, comercial, educativa, cultural, política, diplomática con todos los países. Hubo consenso en reunión con el presidente Gustavo Petro y el presidente Zuninam en la necesidad de relanzar, para fortalecer la organización de tratado amazónico, a otro. Y a partir de su relanzamiento y su fortalecimiento, plantearnos una alianza con el mundo, defensa de la amazónica. El mundo tiene que avanzar hacia un mundo de entendimiento, de respeto, de diálogo permanente. Venezuela ha dado una lucha tremenda, inmensa, porque se nos respete nuestro derecho a tener nuestro propio poder político, económico, social, cultural. Nuestra propia identidad se me acercó cuando estaba en el stand de Venezuela. Una niña de 11 años, impresionante esa niña, del norte, de la India, cerca del Tíbet. ¿Y también tiene educación y educación? ¿Educación y educación, mira? ¿Educación y niña? La niña sabe lo que hay que hacer con la humanidad. Es la esperanza. Y a esta fuerza de esperanza nos aferramos nosotros. Y esa juventud que pudimos ver en la cumbre del pueblo, es la que más siente, porque ellos son los dueños del futuro. Éxito total.